Música Lamentablemente La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse Los Estados Unidos de Norteamérica Parecen destinados por la providencia Para plagar la América de miserias A nombre de la libertad Y todos los gobiernos Que de una u otra manera Se oponen al imperialismo Y ahora comienzan a ser atacados Comienzan a ser satanizados Comienzan a ser atropellados Ya han pasado casi 200 años De aquella alerta que hacía El gran líder, el gran visionario Que fue Simón Bolívar 200 años después Aquí estamos nosotros Concentrados En esta caraca bolivariana Para seguirle diciendo No al intervencionismo norteamericano En nuestra tierra Y aquí en Venezuela Lo que estamos haciendo es Un esfuerzo gigantesco Para cambiar De camino Para cambiar del camino al infierno Al camino a la vida Yo les voy a decir algo Bastante historia hay aquí Bastante heroísmo Bastante heroísmo hay aquí Y saben una cosa Bastante pueblo hay aquí Y saben otra cosa Bastantes cojones hay aquí Para defender esta tierra Para defender esta patria De cualquier intruso Que pretenda herir A humillar La dignidad De esta tierra Sagrada De la Venezuela De todos nosotros ¡Carajo!